Vamos a compartir y vamos a empezar con la última parte de la clase que vimos el otro día, porque nos faltaba ver el tema de la estructura del alicio, no sé si se acuerdan. Vamos a recordar un poquitito. Habíamos visto en esta clase principalmente el tema de la precipitación. Habíamos visto que había zonas en el planeta donde se juntaban los efectos que producían la precipitación y esas zonas eran principalmente la zona alrededor del ecuador, ¿sí? ¿Qué le llamábamos? ¿Cómo se llamaba esa zona? ¿Dónde convergen los vientos alicios? Intertropical. Muy bien, zona de convergencia e intertropical, muy bien. Entonces esa zona de convergencia e intertropical es una de las zonas con mayor precipitación del mundo, ¿sí? Este, fíjense que cuando yo hablo de precipitación, temperatura, viento, en general no hablo en plural, ¿sí? Esa es una, no sé muy bien por qué todos los que vienen de la geografía tienden a hablar de los vientos, las precipitaciones, las temperaturas en plural. En realidad son variables, ¿no? Entonces, en general uno habla de la variable en singular, explicando lo que ocurre en cada uno de los lados. A veces al viento le podemos decir plural, porque la gente lo habla más así, pero el viento tampoco en plural. El viento viene de tal lado, viene de tal otro, viene de tal otro, pero el viento viene, no los vientos, ¿sí? Este, sería el equivalente al inglés a los uncántablos, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Que uno los usaba sin, este, en lo nuestro no es un sustantivo colectivo, pero es ya la palabra y engloba a todos los otros. Entonces, en la zona de convergencia e intertropical, toda esta área alrededor del Ecuador, teníamos la zona de mayor precipitación, y después teníamos zonas donde había poca precipitación, que son las zonas estas blanquitas, que están asociadas principalmente a zonas de alta presión. Si nosotros recordamos la unidad 6, toda esta zona, miremos más o menos, si acá tenemos las latitudes de 90, acá estarían las latitudes de 60, más o menos acá estarían los 30 y más acá estarían los 0, toda esta zona alrededor de 30 grados, un poquito más arriba, un poquito más abajo, o sea que también nos agarrarían los 40, son zonas con alta presión. Y si se acuerdan ustedes, teníamos nosotros ascenso en la zona ecuatorial, el aire seguía hasta la tropopausa y después descendía alrededor de los 30 grados, o sea que hacía la celda, ¿se acuerdan? Teníamos la primera celda, que era la celda de Hadley, me quedó fea acá el dibujo porque como no me queda el lugar ahí, vamos a lo ver. Tenemos el ascenso en la zona ecuatorial, llega la tropopausa, desciende alrededor de los 30, no tan lejos, desciende alrededor de los 30 y ahí teníamos la zona de anticiclones, esa era la celda de Hadley. Entonces en el ascenso se asociaba la zona de convergencia y acá en los 30 grados se asociaba la zona de los anticiclones. Después esto, este ascenso llevaba el aire hacia el sur, volvía a subir alrededor de los 60, toda esta zona de 60 tenía ascenso, era la zona de las bajas polares, ¿sí? Y teníamos esta celda que se llamaba la celda indirecta de Ferrell, esta era la de Hadley y esta era la indirecta de Ferrell, y después acá teníamos la celda polar que hacía también un descenso en la zona de los polos. Entonces esta, la circulación general atmosférica nos daba un poquito la ubicación de estos centros de presión, los centros de baja presión alrededor del Ecuador, todo esto baja, 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 la zona de alta presión es alrededor de los 30, la zona de bajas presiones nuevamente alrededor de los 60. Y todo esto lo vemos reflejado en las precipitaciones. Entonces está todo relacionado, no pueden separar una cosa de otra, ¿sí? Vamos a borrar, porque yo me di cuenta que cuando dejo mucho en la memoria RAM no le gusta la máquina, entonces seguimos un poquitito. Entonces quiere decir que acá la zona de convergencia, la zona de los anticiclones semipermanentes, todo eso lo tenemos que pensar asociado a la circulación general, ¿sí? Por eso ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que avanzan viendo los distintos temas de la asignatura, empiezan a englobar y entender mejor los temas que vieron en las primeras unidades. Entonces no le tengan miedo a los recuperatorios de la parte primera, porque ahora después de haber visto toda la asignatura, les va a ser más sencillo entender los conceptos de la primera parte. Entonces, acá tenemos la zona de los alicios. ¿Se acuerdan que los alicios eran la zona, cuando tenemos los anticiclones K, el anticiclón en el hemisferio sur rotaba de esta manera? Pero como cerca de la superficie el anticiclón sufre la fricción, en realidad no rota paralelo a las isobaras, sino que saliendo del centro de presión de esta manera. Entonces nos queda, la parte baja de los anticiclones están asociadas a los vientos del oeste, que tenemos alrededor de los 40, 45 grados. La parte del medio del anticiclón está asociada a toda esta zona de precipitación que tenemos en América del Sur. Y la parte norte del anticiclón son los vientos alicios que convergen en la zona de convergencia intertropical. Entonces nos pasa que estos vientos que salen del anticiclón tienen un comportamiento en la vertical también, ¿no? Vieron que ahí los dije en plural, ahí me contagié ya de la parte geográfica. El viento, los vientos alicios, ¿sí? Uy, perdón, en serio. Que salen de la parte del centro del anticiclón, ¿sí? Tienen un comportamiento en la vertical. Y ese comportamiento en la vertical nos da características en determinadas áreas de los anticiclones. Principalmente son estas áreas de acá. La área, el área, uy Marisa, ahí estás. El área que está en la zona oriental, ¿sería Florencia? Sí, ¿no? Sí. En la zona oriental al sur de los anticiclones. Vamos a mirarlo ahora en lo que sigue. Entonces, los alicios, el viento alicio, ¿sí? Tiene dos capas. Una parte más húmeda, que es la parte que está cerca de la superficie. ¿Por qué? Porque obviamente la estructura del alicio me da la parte inferior asociada al océano, ¿ven? Porque los anticiclones están acá, 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 acá. Entonces, esos vientos, o ese viento alicio que viene hasta la zona del Ecuador, ¿sí? Viene desde el océano. Entonces, la parte de abajo, la estructura inferior del alicio, es un viento húmedo. Es una capa inferior de aire húmedo y fresco que está en contacto con la superficie del mar de dirección noreste. Acá habla de la corriente fría de Canarias porque esto lo saqué de un libro de España. Entonces, está viendo esta parte del alicio que está acá, ¿no? Entonces, habla de la corriente de esta zona. No, perdón. Esta corriente fría viene del otro lado. Entonces, está hablando de esa área, no está hablando de otra. Pero, bueno, vale lo mismo para toda la estructura del alicio. Y la parte superior, que es una parte de aire cálido y seco, que tiene una dirección noroeste. Estas capas están separadas por una superficie de discontinuidad, dice. Pero, en realidad, esa discontinuidad es una inversión de temperatura. ¿Sí? ¿Por qué una inversión de temperatura? Porque cuando nosotros tenemos un anticiclón, sobre el anticiclón hay descenso de temperatura. Y este descenso de temperatura y divergencia de superficie me produce un calentamiento. Entonces, en lugar de tener, perdón, en lugar de tener el aire más cálido cerca de la superficie y más frío más arriba, de esta manera, vamos a tener, como la superficie está fresca porque es agua, voy a tener más frío cerca de la superficie, subiéndose. Se va a ir calentando y después este aire que viene descendiendo, que es caliente, me va a formar este tipo de perfil. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una inversión de temperatura cerca de la superficie. Esta inversión de temperatura asociada a la presencia del viento a vicio es una, me produce que no haya ascenso en esta zona, ¿no es cierto? Entonces, son zonas de descenso de temperatura. Y si bien yo con el pasaje del tiempo voy calentando la zona inferior y podría llegar a tener un ascenso en la zona inferior, ¿sí? Este ascenso va a llegar hasta un determinado nivel y en ese nivel no va a pasar hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una, la temperatura desciende con la altura hasta, digamos, sigamos la situación. Esta es la primera situación, a medida que se va calentando a lo largo del día, la temperatura del suelo o del agua va a ir a un, el agua aumenta poco, ¿no? En la parte del suelo va a aumentar más. Entonces, la temperatura va a ser este tipo de perfiles y va a llegar a esta altura y se va a encontrar con la inversión que queda el remanente de esta inversión de temperatura y luego el perfil normal que sigue. Entonces, hasta esta altura podemos llegar a tener ascensos y este ascenso podría, como es aire húmedo, podría formar nubecitas. Pero esta nubecita se va a formar hasta este nivel porque acuérdense que las inversiones de temperatura frenan la formación de nubes. Entonces, se forman estas nubes por debajo de los 1.500 metros. ¿Cómo se llama una nube cuando está muy cerca de la superficie? Lo mismo en la clase pasada. Si tengo una nube cerca de la superficie, ¿cómo se llama? Me levanto y camino adentro de una nube. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la nube que está en el suelo? ¿Qué tipo de fenómeno nos da? ¿Ninguno sabe cómo se llama? Tengo el suelo acá y tengo todo de esta parte es nube. O sea que si yo camino acá, camino adentro de una nube. ¿Cómo se llama este fenómeno? Entonces, voy caminando y me choco con el que tengo enfrente porque no lo veo. ¿Ninguno sabe? Bueno. Esas nubes cerca de la superficie se llaman niebla. Entonces, esa niebla, toda la zona de la inversión del alicio, que se llama así, que es la zona de más abajo que al principio viene parte de esta inversión, pero que a lo largo del día se va formando esta capita donde me permite un pequeño movimiento de las parcelas, o sea, un ascenso a las parcelas de aire y formación de una nube, ¿sí? Esta zona, primero puede ser niebla y segundo, cuando esta nube se levanta un poquito y llega a 1.500 metros, acuérdense que 1.500 metros es una nube casi media o baja, ¿sí? Estamos entre las bajas y las medias, esta nube que es una niebla, después al separarse del piso, toma el mismo nombre de la niebla que se llama estrato, o estrato cúmulo, dependiendo de la cantidad de humedad que haya. Entonces, estas nubes estrato forman, como ven en la figura acá, este tipo como de un mar de nubes, si lo miran acá, que salen las rocas o las montañitas del medio de la niebla, pareciera como que están inmersas en un gran mar de nubes. Este tipo de mar de nubes es muy frecuente en las zonas orientales y al sur de los anticiclones, ¿sí? Que esto es formado por esta estructura vertical que tiene el alicio. Esta estructura vertical, ¿qué significa? Que estamos cerca de la superficie, con una superficie generalmente asociada al océano, generalmente asociada al agua un poco más fresca, ¿sí? Eso va formando una capa húmeda de aire húmedo cerca de la superficie, y en la capa superior, como los anticiclones tienen esta subsidencia, siempre hay descenso y aire más cálido. Entonces, el aire más cálido está en la parte superior, el aire más fresco está en la parte inferior, ¿sí? Él va formando este tipo de inversión. A lo largo del día, en las zonas costeras, esta inversión como que se va rompiendo hasta un determinado nivel. Entonces, ese nivel se rompe, esta inversión queda la inversión remanente, la parte alta, y se calienta la zona inferior. Lo que estoy dibujando acá son los perfiles de temperatura. Entonces, este perfil de temperatura está más caliente en esta zona, permite que estas burbujitas suban y forman nubes. ¿Hasta dónde? Hasta donde queda el remanente de esta inversión. Entonces, más arriba de eso no va a subir. Quiere decir que estas zonas no van a tener una nubosidad muy alta. Van a ser nubes siempre finitas y bajas, y esas nubes finitas y bajas son tipo estrato. O sea, generalmente van a ser o nieblas o una nube tipo estrato. Y eso se da frecuentemente en esa zona asociada a los anticiclones. Entonces, si miramos acá en este dibujo, que es una zona, un dibujo cercano a las Islas Canarias, acá ven que está dibujado el perfil de temperatura que les dibujaba yo antes, como la parte, esto que está acá es como una isla, ¿no? La parte toda esta sería una parte, una isla. En esta zona tenemos aire, podemos tener aire húmedo debido a que está cerca del océano y como generalmente son zonas asociadas a corriente marina fría, la temperatura va a estar un poco más fresca en la parte inferior. Pero como en la vertical, el anticiclón, tenemos este descenso de la masa de aire y el descenso adiabático me producía calentamiento, voy a tener esta inversión en la parte superior. Entonces, estas nubecitas que nacen como niebla pueden llegar hasta esta altura. Más de esta altura no van a pasar porque ahí los tapa la inversión. Acuérdense que las inversiones son zonas estables que no dejan pasar mucho el aire. Entonces, hasta esa zona se forma este mar de nubes y por arriba el aire que viene subsidiendo, o sea, descendiendo, va a estar más caliente, más seco, o sea, que nubes no vamos a tener. Y esto que se llama mar de nubes está muy asociado a la zona del viento alicio. Se llama inversión del alicio y el mar de nubes es asociado a este efecto de la inversión del alicio. Entonces, cuando nosotros vemos estas zonas de los anticiclones, que van a estar asociadas a distintas características climáticas, estas zonas van a estar asociadas principalmente a ese fenómeno de niebla del viento alicio. Acá en las zonas del anticiclón del Pacífico Sur, también tenemos en la zona del desierto de Atacama, este tipo de efecto asociado a la nubosidad, y por lo que vimos también está asociado a la zona de las Islas Canarias por acá. Entonces, esos efectos nos van a producir lugares con nieblas. Y ya vamos a ver que si bien estas zonas son desérticas, porque miren que acá hay un desierto y acá está el desierto de Atacama, son zonas desérticas con mucha niebla, debido a la presencia de los anticiclones. Entonces, acá, bueno, mostramos un poco los climas, pero como lo vamos a ver ahora bien, bien asociado a las clasificaciones climáticas, vamos a avanzar con la ESI. Esto lo vamos a dejar acá por ahora. Voy a avanzar la otra diapositiva, que la tengo abierta ya. ¿Se ve bien, Luz? Luz, ¿cómo se llama? ¿El flor? Sí, se ve bien. Bueno, genial. Vamos a empezar esta última unidad de la asignatura. Habla de las clasificaciones climáticas. Ustedes dirán, pero bueno, el clima era lo que queríamos estudiar al principio de la asignatura, ¿por qué dejamos las clasificaciones climáticas al final? Bueno, las clasificaciones climáticas están al final porque no se puede hacer una clasificación si no entendemos el comportamiento de la atmósfera. Entonces, las clasificaciones climáticas se desarrollaron para darles determinados nombres a las características que tiene el clima, pero primero tuvimos que haber estudiado los factores, los elementos, cómo varía la temperatura, la humedad, la precipitación, para poderla entender. No puedo hacer una clasificación climática si no entiendo cómo se comporta la atmósfera. ¿Entiendes? Entonces, una clasificación climática es una herramienta que nos ayuda a sintetizar de manera simple y general las características que tiene la atmósfera en un determinado lugar a largo plazo. O sea, el clima en un determinado lugar. Estas clasificaciones, cuando uno lo hace de manera global, a veces es difícil de determinar porque, bueno, la escala no nos permite marcar demasiadas características, ¿no? Entonces, hay clasificaciones que son un poco más generales y hay clasificaciones que son un poco más específicas y más adaptables a escalas, como era Flor, mayor o menor, cuando agarro más... Más superficie... No, menos superficie. Ah, menos superficie en la escala más grande. En la escala más grande. Bueno, siempre me equivoco con eso, así que menos mal que Flor me ayude. Ustedes me dicen si me equivoco porque ustedes están viendo carto y entienden mejor que yo eso. Es una tara que tengo con eso, no lo puedo... Lo estudio todos los años para decírselo bien y siempre lo digo mal. Así que mejor que Flor me corrija. Y es fácil cuando... La única forma en la que yo me doy cuenta es haciendo la división, o sea, el cociente entre un centímetro en el mapa, cuánto en la realidad. Cuanto menos me representa en la realidad, la división esa me da un número más grande, entonces la escala es más grande. Ah, esa es muy buena. En cambio, por ejemplo, uno en 50.000, el resultado de esa división me da un número más grande que uno en un millón. Claro. Es la única forma en la que yo lo pude entender, Marisa, después de años. Vos sabés que yo soy medio de un adoquín matemático, así que es mejor entenderlo así. Claro, bueno, yo no, pero sin embargo para esto me sirvió, y cada vez que me preguntan o lo tengo que decir, mentalmente miro ese cociente. ¿Cuál me daría más grande? Entonces esa es la escala más grande. Buenísimo. Entonces, genial. En las escalas más grandes tiene más detalle la clasificación climática, y no necesariamente siempre son las que son más útiles, ¿no? Todo depende de lo que uno quiere hacer y a lo que uno se refiere. Tenemos, ya lo vimos esto, porque acuérdense que al final de cada una de las unidades nosotros hacíamos como una especie de raconto, ¿se acuerdan? Entonces hablábamos, dimos temperatura, mostrábamos el mapa de clasificación climática basada solo en temperatura. Entonces, hay clasificaciones que se basan solo en la temperatura, entonces hablan de tres grandes grupos climáticos. Clima sin invierno de bajas latitudes, clima sin verano de altas latitudes, y clima en intermedio con dos estaciones en latitudes medias. Eso es la característica, digamos, central que tendría un clima ecuatorial. Los climas ecuatoriales tienen poca división entre invierno y verano, casi no se nota la diferencia de temperatura, y son climas muy cálidos, ¿no? Entonces, esa sería una de las características que uno puede mirar. Entonces, con esa clasificación, los climas quedarían de esta manera. Tendríamos tres colores, un color azul para los climas más fríos, un color alrededor de los marroncitos para los climas templados, y un rojo para los climas cálidos, ¿sí? Este tipo de clasificación climática, ustedes me dirán, bueno, pero tiene re poca detalle. Y sí tiene poco detalle, pero para algunas cosas era útil, pues de esa manera se fueron haciendo. Lo primero que podemos mirar acá es, miren, en el hemisferio sur, ¿hay climas azules o no? A ver, chicos, contesten. No me hagan enojar. ¿Sí o no? Acá más o menos está el ecuador. Por acá está el ecuador. En el hemisferio sur, ¿tenemos climas azules o no hay climas azules? Sí, ¿en la cordillera? Solo en la cordillera, muy bien. ¿Por qué no hay más que en la cordillera? ¿Tiene que ver con las barreras orográficas? Más o menos, obviamente que sí tiene que ver con la barrera orográfica. Uno de los factores que nos da el clima frío son las barreras orográficas. Perfecto. Pero, ¿qué otra cosa pasa acá? ¿Qué otra cosa hay que nos daría un clima frío? ¿Dónde encontraría yo un clima frío en el hemisferio sur? ¿En las partes más altas? Está bien, en las partes más altas. ¿Y si no? ¿En las partes de qué más alto? Acá falta una parte del mapa, ¿sí? Para mí esta es una mercator, no sé qué le faltó a la parte de acá. De la Antártida. Acá sí habría azul. ¿Qué le pasa al hemisferio sur que tiene tan poco azul? Todo esto sería azul. Tiene mucho océano. Ahí está. No tiene tanta masa continental. Muy bien. No tiene lugar donde tener clima azul. Ese es el problema del hemisferio sur. Tiene agua donde debería haber clima frío. Entonces, si uno lo mira con más detalle, podemos ver una clasificación con más detalle. Hay unas islitas acá que dan unos climitas azules a veces. Y a veces le ponen un azul acá a la parte de Ushuaia. Y obviamente en el polo. Acá tenemos algunos climas azules. ¿Por qué no tenemos así? Porque no hay continentes en las mismas latitudes que en el hemisferio norte. Entonces, el hemisferio norte tiene mucha variedad de clima frío. Y el hemisferio sur tiene poca variedad de clima frío por el tema de que no hay continente en la zona donde los encontraríamos. Entonces, esa es una de las razones por las cuales el hemisferio sur tiene poco clima frío continental. Solamente el Antártida. Entonces, tenemos por ese lado las clasificaciones basadas en la temperatura. Ahora vemos clasificaciones climáticas basadas en la precipitación. En la precipitación vamos a tener, o la diferencia va a ser entre climas áridos, semiáridos, subhúmedos, húmedos o hiperhúmedos. Esta clasificación se basa en cuántos milímetros anuales de precipitación hay. Menores a 250 milímetros anuales se le llama árido. Neuquén tiene más o menos una media de 200. A veces, algunos periodos tienen un poco más alto, pero en promedio no pasamos los 200 milímetros. Entonces, generalmente estamos entre un árido y un semiárido. Y a medida que va aumentando la precipitación, de 350 a 1.000 subhúmedos, húmedos o hiperhúmedos. Pero bueno, acá estamos considerando precipitación sola. Vamos a mirar en la precipitación. Si miramos pretotales de precipitación, fíjense, los climas más verdes son los climas con más precipitación acá. Y los climas que tiran al grisecito son los climas áridos. Entonces, si nos fijamos, vamos a tener climas áridos acá en la diagonal árida argentina, que alcanza desde el desierto de Atacama, hasta el sur de la Patagonia. Vamos a tener climas áridos en todas las zonas desérticas, acá alrededor de los 30 grados, Sahara, la zona de Arabia, toda esta zona. Tenemos la zona desértica en el desierto de Gobi, tenemos zona desértica en el desierto de Namibia, tenemos zona desértica en la zona central de Australia. Después hay unas zonas semidesérticas alrededor de las rocayosas. Y es que fíjense que también las zonas que estaban con colores azules no tienen mucha precipitación. ¿Por qué será eso? ¿Por qué las zonas que estaban con colores azules frías no tienen tanta precipitación? ¿Qué pasaba con el aire húmedo? ¿Puede aguantar mucha agua o no? ¿Con el aire frío sería? ¡Muy bien! Genial, pero ¿viste? Un error sirve para que hable. Bueno, el aire frío, ¿puede soportar mucha humedad antes de saturarse o no? ¿Qué aire contiene más humedad? ¿El cálido o el húmedo? El frío, el cálido o el frío. El cálido. El cálido, muy bien. El aire cálido puede contener mucha más humedad. Entonces, el aire frío enseguida se satura y las precipitaciones van a ser mucho más bajas que las que voy a encontrar en las zonas de latitudes con climas más cálidos. Entonces, eso va a hacer que los climas fríos no sean climas con mucha precipitación. Por lo cual, si yo me baso solo en la precipitación, las zonas de los climas fríos van a ser zonas con poca precipitación. Y eso me daría zonas más bien semiáridas o áridas, ¿no? Entonces, como van viendo, si yo voy tomando solamente algunas características, me voy perdiendo de otras. Porque, bueno, no es lo mismo un clima húmedo acá, un clima húmedo acá. ¿Qué diferencia tengo? Y, bueno, toda esta zona alrededor de Ecuador voy a tener temperaturas mucho más altas que acá. Entonces, si bien la humedad me puede dar un parámetro, no me va a alcanzar ese parámetro para definir todas las variables que yo quiero definir en una parte de, en una clasificación climática. Entonces, son clasificaciones que sirven para alguna cosa, pero por ahí me quedan cortas para otra. Entonces, generalmente, lo que vamos a usar son clasificaciones mixtas. Y esas clasificaciones mixtas me van a definir tipos climáticos a partir de combinaciones de temperatura, precipitación, y a veces alguna relación con otra variable que no es determinadamente atmosférica. Entonces, las clasificaciones climáticas también hay relacionadas con la distribución de los seres vivos. Entonces, si tengo alguna clasificación basada en las relaciones entre clima y vegetación, o suelo, o algunas relacionadas con el hombre, también se denominan clasificaciones bioclimáticas. Tienen que ver con otro parámetro que tiene que ver con los seres vivos. ¿Sí? Entonces, tenemos distintos tipos de clasificaciones según la necesidad y aquello lo tengo que aplicar. También tengo clasificaciones basadas en las causas o alguna consecuencia del clima. Las genéticas, clasificación genética, son los tipos de clima en función de las causas que lo determinan. Y las descriptivas tienen que ver más con esto que hablábamos recién, de describir zonas con vegetación, zonas con otras cosas. Entonces, vamos a ver. Una clasificación genética así general se le debe a FLON en el 1950. Van a ver que la vamos a usar muy poco, este tipo de clasificación, pero como para que ustedes se den cuenta cómo fueron avanzando estas clasificaciones y llegando a lo que estamos viendo ahora. En estas clasificaciones genéticas, está asociada a las zonas de radiación. Entonces, separa zonas ecuatoriales, tropicales, subtropicales, extratropicales, subpolares y polares. La temperatura no está explícita, pero obviamente está dentro de estas palabritas, ecuatorial, tropical, uno lo va asociando, ¿no? Entonces, lo asocia a los vientos. Vientos predominantemente del oeste en la zona ecuatorial, mucha humedad. Vientos alicios, lluvias estivales. Alicios, cinturón de altas subtropicales, ário. Vientos del oeste, lluvias invernales. Vientos del oeste, todo el año, repartida todo el año. Subpolar, escasa durante todo el año. Polar, precipitación escasa, sólida principalmente. Entonces, no tiene este tipo de clasificación, no está asociada a un mapa muy detallado. Se vería de esta manera y hablaría de que en todo el planeta tendríamos estas características. Después tenemos la clasificación de Straler, que también es una clasificación genética. Habla de quién controla los climas de distintas latitudes y habla de las masas de aire. Masas de aire tropicales y ecuatoriales en las latitudes bajas, tropicales y polares, latitudes medias, polares, árticas y antárticas en las latitudes altas. A su vez lo divide en distintas regiones climáticas, incluyendo regiones montañosas. El clima de Straler lo pueden encontrar en el libro de Straler. Esta clasificación ya tiene una característica más parecida a lo que estamos esperando. mezcla factores con causas de cada uno de los climas, con los cuales ya nos está dando una característica más parecida a lo que uno esperaría. Nosotros vamos a basarnos un poquitito en una clasificación que es descriptiva, que no es, si bien es parecida a la de Straler en cuanto a los resultados, no es exactamente igual porque, bueno, la de Straler se saca en función de las causas y la de Kepen se basa en donde tengo las grandes áreas de vegetación. Entonces, la clasificación climática de Kepen utiliza dos variables meteorológicas para su cálculo, que son la precipitación y la temperatura, y además, como Kepen tenía su formación en la parte más biológica, lo asocia a las grandes áreas de vegetación. Entonces, como usa este grado de aridez en función de la temperatura, no solamente se lo relaciona con precipitación escasa, sino a un concepto que se llama precipitación efectiva, que es la precipitación menos la evaporación. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros cuando vimos, para que se acuerden, se los voy a mostrar, creo que lo tengo acá, cuando nosotros vimos los grandes, ¿se acuerdan que cuando habíamos visto la parte de humedad, habíamos visto este mapa? Este mapa es precipitación menos evaporación, ¿se acuerdan? Y este mapa es el mapa que nos ayuda a ver mejor la clasificación de Kepen. Esto sería la precipitación efectiva. ¿Qué sería esto? ¿Cuánta de esa precipitación me alcanza para cubrir los requerimientos de temperatura de evaporación que va a tener la zona donde estoy? Este es un concepto mucho más parecido a la evapotranspiración que vimos en la unidad 7. ¿Sí? Porque acuérdense que ¿cómo calculábamos evapotranspiración? ¿A partir de qué? ¿Cómo sacaban la evapotranspiración? ¿Qué datos hace falta para calcular la evapotranspiración? Voy a enchufar la máquina. Ya vuelvo mientras piensa. Lo estuvimos viendo el otro día con el balance. ¿Qué datos utilizábamos o teníamos en cuenta para ver si esa florcita que yo les mostraba recibía la cantidad de agua necesaria? ¿Podía evapotranspirar lo que en potencia solicitaba el sistema? ¿Qué se observaba? O cuando metían los datos en el programita que les mostró Florencia. ¿Qué datos entraban? Claro, también. ¿Qué ponían acá con la evapotranspiración? ¿El nivel de precipitación y temperatura? Muy bien, muy bien. La temperatura y la precipitación. Entonces, acá ya estamos más parecidos. Se dan cuenta, esta precipitación efectiva tiene que ver. La temperatura está asociada a la evaporación. Porque más temperatura, más evaporo. Si no, fíjense, ¿cuánto tarda en secarse la ropa en invierno acá en Neuquén? En Neuquén, en el verano, ¿cuánto tarda en secarse la ropa en el patio? ¿Mucho o poco? ¿Alguna vez lavaramos una ropa, supongo? ¿No? En el invierno, ¿dónde seca la ropa en Neuquén? A ver. ¿Nadie lavó la ropa nunca? ¿Media, aunque sea? En el caloramo, profesor. Claro, en el invierno lo tenemos que meter adentro al lado del calefactor. Porque con las temperaturas que tenemos, no nos alcanza a evaporar. Y a veces lo dejamos, lo podemos dejar dos días afuera y no se secó. No, ¿por qué? Porque tenemos, al tener una temperatura más baja, siempre estamos cerca de la saturación en el aire. Entonces, si el aire está casi saturado, no se puede robar la humedad de la ropa. En cambio, en el verano estamos siempre lejos de la saturación. Siempre, acuérdense que en la naturaleza se va de los mayores, del lugar donde tenemos mayor cantidad de la propiedad, donde tenemos menos, la ropa está casi saturada, el aire no está saturado, se lleva toda la humedad y se seca enseguida. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? El parámetro de aridez y temperatura está muy relacionado. Si tengo temperaturas muy altas, hay mucha evaporación, necesito mucha precipitación para rellenar ese agua que le hace falta a la vegetación, por ejemplo, ¿no? Entonces, la precipitación efectiva me está hablando de eso, me habla de cuánta agua, cuánto agua me hace falta a mí para cubrir ese requerimiento que tiene la zona con respecto a humedad, que es algo muy parecido al concepto de evapotranspiración potencial. ¿Se acuerdan? La evapotranspiración potencial era la cantidad de agua que yo evaporo, transpiro en condiciones de capacidad de campo, digamos, cuando el agua es suficiente para todos mis requerimientos. Entonces, si bien no es el mismo concepto, es un concepto muy relacionado con eso. Entonces, generalmente, la clasificación de Kepen elige temperatura y precipitación a través de esta relación de precipitación efectiva y la vegetación. Entonces, lo que hace Kepen es definir cinco grandes tipos climáticos, A, B, C, D y E, todos son relacionados con la temperatura, menos este. Que este es un criterio de aridez. Entonces, todos los climas de Kepen son relacionados a la temperatura en primer lugar, menos el B, que es el que está redefinido por los criterios de aridez. Ahora vamos a ver. El tipo A es el clima tropical. Generalmente es un tropical lluvioso. Vamos a ver que después el lluvioso o no lluvioso le pone otra letrita. Pero vamos a decirle tropical. Como los climas tropicales generalmente están muy asociados a lluvia, es tropical lluvioso. En este, la temperatura media del mes más frío es superior a 18 grados. Se dan cuenta que es un clima sumamente cálido. Lo más bajo de temperatura que vamos a encontrar es 18 grados. Los climas celos son los climas templados. La temperatura media del mes más frío, acá ya tenemos valores bajo cero, podemos encontrar. Los templados están alrededor de los tres. Fíjense que son temperaturas medias, ¿sí? Entonces, generalmente, podemos encontrar algún valor más. Un clima como Neuquén sería un clima templado. Ya vamos a ver que lo vamos a terminar poniendo con criterio de aridez, pero, en principio, estas son las temperaturas. La temperatura media de Neuquén está entre estos valores. Después tenemos los climas D, que son los climas fríos. En eso, la temperatura media del mes más frío es inferior a menos tres grados. O sea, acá ya tenemos climas que son fríos en el invierno, son mucho más fríos que un clima templado. Y los climas nivales, que pueden ser el clima de tundra o el clima de hielo, fíjense que acá dice la temperatura media del mes más caliente, no de más frío, ¿eh? Oscila entre cero y diez grados. O sea, tenemos el más caliente, no supera los diez grados centígrados. Y en el clima de los fríos eternos, no supera los cero grados. Esas serían las características principales de los cuatro tipos climáticos de Kepen relacionados con temperaturas. Después tenemos los criterios de aridez. Esos criterios de aridez pueden ser BS o BW. Los BS son climas de estepa y los BW son climas de desierto. Según las clasificaciones climáticas de Kepen, Neuquénes sería un BWK. Está entre un BWK y un BCH. O sea que sería un clima desértico. Nosotros, si nos ponemos un poquito en una escala un poco más grande, vamos a ver que estamos en alguna parte más cerca del BS que del BW. Pero, bueno, ya vamos a ver que las clasificaciones climáticas que aparecen de Kepen a veces están en escalas muy chicas. Entonces, a veces necesitamos un poco más de detalle. Entonces, esos climas, los BW o los BS, están definidos en función de la precipitación. ¿Sí? Entonces, precipitación menor que la temperatura, temperatura más 7. Bueno, son reglas con las cuales se van definiendo en función de cada uno de los tipos climáticos. Vamos a pasar un poquitito acá. Ven que acá Kepen empezó a poner subíndices. Y esos subíndices primero tenían que ver, la letra tiene que ver con la temperatura o con el criterio de humedad. Y los subíndices tienen que ver con las características particulares que tiene la precipitación en la zona que estamos considerando. Entonces, tenemos, si es AF, AF quiere decir falta estación seca. Porque Kepen es alemán, entonces viene de ahí. Entonces, los climas con F son climas que llueve todo el año. Si tenemos subíndice S, la S viene de Sommer, que es verano, entonces me está diciendo que la época seca es el verano. Si tenemos W, me dice que la época seca es el invierno. Acuérdense, el Kepen siempre define en función de la época seca. ¿Sí? Y la M, que se define el clima monzónico que ustedes ya conocen. Entonces, tiene todo este tipo de clima, tiene que, esta la voy a pasar rápido porque se los voy a mostrar en función a este mapita que tenemos acá. Denme un segundo, a ver si lo encuentro rápido. Sería GPC, así se los muestro en vivo y en directo. Estaría acá, ¿no? No, acá. A ver. Debería agarrar porque hace poco que lo usé. GPC. No. JTEC. Ah, un recuerdo de memoria. Lo voy a tener que copiar. Déjenme un cachito, a ver si lo encuentro acá rápido. No, no, no. Bueno. ¿Me lo dictás, Flor? Pero, ¿te tira a la de Cotec, a la página? Está acá. Espera que lo copie. Está acá, está acá. Es www.kepengeiger.bu. Eso quiero decir. Kepengeiger ahí. Ahí está, a ver. Ahí está. Yo sabía que lo tenía. Ahí que salió, sí. Sí, porque lo usé hace poco. Entonces, bueno. Si van a esta página, esta página es de él. Nosotros le dejamos ahí la... el trabajo científico donde usamos el dibujo de este autor. Si ustedes se fijan, él tiene la clasificación climática en una escala bastante linda para casi todo el planeta. A ver si acá podemos entrar. No, tiene los GIF nomás, ¿no? Ustedes lo pueden descargar de acá. Fíjense cada 5 metros. Fíjense. Yo lo voy a hacer para que vean cómo se hace, ¿sí? Por si lo quieren hacer ustedes. Uno lo descarga. Cuando lo descarga, como es un zip, hay que desipiarlo. Y adentro de esto, directamente les habla el Google Earth y les lleva a los tipos climáticos a todo el planeta, ¿ven? Le tenemos que dar un cachito de tiempo para que lo tome. Porque es muy grande. Porque yo le puse el de 5 metros encima. Así que, fíjense. Acá está. Entonces, fíjense, arriba en el Google Earth ya les puso la clasificación climática de todo el globo, ¿ven? Miren qué bonito que es esto. Esto está muy, muy interesante. Entonces, si yo me quiero mirar acá el clima de África, voy, me fijo. Fíjense, el color es este colorcito. O sea, que tengo una F en la zona esta que sería la cuenca del Congo. Y acá todo alrededor tiene una M, ¿ven? Rojo de este tipo. Si me voy alrededor de esta zona, ya tengo un clima AW. Acuérdense, W quería decir que la estación seca era el invierno. Bueno, toda esta zona de acá, fíjense que es distinta. ¿Por qué será distinta en esta zona? ¿Qué acá? Bueno, miremos. Para eso nos sirve el Google Earth. Le saco el clima y miro arriba y me voy. A ver qué pasa acá. Miren qué hay acá. ¿Qué hay toda esta zona? Ven que hay un tipo de relieve distinto. Entonces, este tipo de relieve distinto me va a ayudar a mí a darme cuenta. Y si quiero verlo y no entiendo bien qué relieve, me meto y miro la fotito del lugar. Miren qué lugares preciosos que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Fíjense qué linda herramienta tienen acá para trabajar con los chicos, ¿no? Ven que ahí se le ven los montes en la parte de atrás. ¿Sí? Como podemos ver, bueno, va mirando. A ver acá en esta zona. Miren qué belleza esta zona. ¿Sí? Entonces, yo le vuelvo a poner el clima acá y me alejo de nuevo para poder ver. Entonces, en esta área yo puedo ver que la parte orográfica me va cambiando en esta escala la parte de la clasificación climática. Vamos a ver qué pasa acá. Miremos acá en esta zona. Esta zona de Botswana. Botswana me estaría dando un BSH. ¿Ven por el color? BSH. Miremos qué hay en Botswana acá abajo. A ver, miremos la fotito. ¿Cómo es? Bueno, no justo, mire una parte de un oasis. No, mire una parte donde no haya un oasis. A ver, acá. O a todos les gusta poner la foto de, yo quería ver el paisaje y todos ponen foto de. Acá está. Miren lo que hay en Botswana. ¿Sí? Acá tenemos una zona de una estepa bastante distinta a la nuestra por ahí. ¿Sí? Pero tenemos. No es una zona de selva, ¿sí? Bueno, justo, les gusta mucho la. A ver si. ¿Ven? Fíjense, tiene como un monte, es una zona de monte con algunos ríos. ¿Sí? Eso nos ayuda a nosotros a ir entendiendo. Miren, es bastante distinta la zona nuestra, ¿no? Obviamente. Sin embargo, tiene características no selváticas. ¿Sí? Una zona más de monte. Entonces, nos alejamos un poquitito. Volvemos a mirar. Vamos a mirar esta zona asociada a BWH. Miren cómo cambió. ¿Ven? Ahora tenemos un BWH. Acá esto es mucho más parecido a la zona nuestra, ¿no? Más árido. Sí, bueno, esto, obviamente, si tenemos oasis, van a ver alguna. Va a aumentar un poco la, ¿ven? Es mucho más parecido. Si yo miro esto y miro, no sé, el Ezequiel Ramón Mejía, me suena parecido. Bueno, este tipo de paisaje. Vamos a ver ahora acá el desierto de Namibia, se llama esta zona. Ahora la vamos a ver de lejos y la vamos a ver de cerca. ¿Ven? Nos acercamos. Miren. Miren toda esta zona. ¿Ven acá? Ya no tiene las mismas características el entorno natural que tenía. Vamos a ver acá. ¿Ven? Fíjese, una zona costera, pero con muy poca vegetación. Toda esta zona. Vamos a ver acá, a ver si. ¿Ven? Muy poca vegetación. Solamente alrededor de algunos. Obviamente, si nosotros miramos una foto de Neuquén y muestran el valle con todos los cultivos, no va a aparecer una estepa, ¿no? Tenemos que saber diferenciar entre lo que es natural y lo que viene de la mano del hombre. Entonces, utilicen este tipo de herramientas. Miren cómo podrían darle una clase muy linda a los chicos utilizando el Google Earth y esta capa que tiene el autor Cotec de su clasificación climática. Vamos a ver los climas fríos ahora. Miremos el clima frío en la zona de Siberia. A ver si tiene alguna foto. Porque tú también, sí, hay alguna foto. Bueno, miremos alguna fotito, ¿ven? Miren qué cosa más hermosa. Uy, ahí me gustaría a mí toda esa nieve. No, bueno, ahí eso es lindo, pero... Ven acá, ya cambia el entorno. Tenemos algunas zonas de bosques asociadas al bosque boreal. ¿Sí? Se nos parece un poco más a la parte nuestra de la cordillera. ¿Ven? Bueno, esto no. Vamos a mirar alguna fotito más, medio de costeleta. ¿Ven? Esto se parecería mucho a un lago, por ejemplo, cercano nuestro a los Andes. Entonces, ese tipo de cosas lo vamos viendo. Son las zonas asociadas a las partes más boreales, ¿no? Acá tenemos, podemos mirar la zona de Suecia o Noruega. También va a tener su característica. ¿Ven? Miren qué cosa más bella, ¿sí? Ya podemos ver que el tipo de vegetación cambia porque la temperatura cambia también. ¿Sí? Entonces, este tipo de herramientas que ustedes tienen nos pueden servir mucho para ver las clasificaciones descriptivas. ¿Por qué? Porque puedo ver, por un lado, la vegetación y puedo ver, sobre todo, la clasificación climática de que pena arriba, teniendo en cuenta la temperatura y la precipitación. Y, de paso, se puede relacionar con otros temas dentro de la parte social, si quieren, geográfica de, en las asignaturas que les toque dar, ¿no? Miren qué cosas más hermosas, ¿no? Nos ponen en situación en los lugares donde, la verdad que estas herramientas que se han generado en los últimos años son herramientas muy, pero muy lindas. Fíjense, vamos a un clima más polar ahora. Vamos a Groenlandia, a ver qué pasa en Groenlandia. Si tenemos alguna fotito para ver esta zona, miren qué belleza. Acá nos estamos dando cuenta que este tipo de climas polares, los ET o los EF, este sería un EF, no tiene casi vegetación, ¿sí? Está asociada con gran cantidad de nieve en el suelo. Lo pueden ver, miren qué cosa preciosa que hay acá. ¿Se entiende cómo pueden utilizarlo? También lo pueden utilizar para estudiar. Cuando vayan a estudiar la parte de clasificación climática, es muy importante también que hagan este tipo de relaciones ustedes, ¿no? Vamos a ver acá un AF, vamos al clima AF. AF era el rojo medio morado. En este lugar estamos en el Amazonas. Veamos a ver si alguien sacó alguna foto para el Amazonas. Es más difícil porque no entra mucha gente, ¿no? Pero ¿ven cómo cambia la vegetación? Miren, obviamente, dentro del Amazonas también nos vamos a encontrar que si tenemos alturas elevadas por determinado, arriba de determinado nivel, esa altura, ven que la vegetación llega hasta un determinado nivel. ¿Por qué? Por varias razones. Lo estudiamos la vez pasada cuando vimos clima de montaña. Las zonas de roca donde el terreno es muy rocoso no tiene un suelo apto como para generar mucha vegetación, primero. Además, la roca, con esta pendiente, genera gran temperatura porque la radiación solar incide en forma directa sobre la roca. Y esta roca en verano y en el Ecuador, como estamos viendo en la figurita, la roca puede llegar a tener una temperatura hasta 60 grados. Entonces, cualquier tipo de vegetación que nazca en esa zona se va a morir. ¿Se dan cuenta por qué? Porque se va a cocinar. Entonces, podemos ir viendo, fíjense qué hermosura, los paisajes y el tipo de vegetación que tenemos acá. Ustedes piensen que cuando Kepen diseñó su clasificación climática fue en la década del 50. Imagínense lo que le debe haber costado a él encontrar todo esto. Y hoy en día nosotros, inclusive, lo podemos ver acercándonos a una imagen satelital. Miren ustedes. No miro la foto ahora. Miro la imagen satelital. Me voy acercando, me voy acercando. Fíjense cómo ya me estoy dando cuenta que es una zona donde la vegetación cubre gran parte del suelo, por más que no tenga más resolución espacial. ¿Sí? Entonces, todas estas herramientas nos sirven para combinar y encontrar los tipos climáticos y relacionarlos con lo que está ocurriendo en un lugar u otro. Entonces, aprovechen las herramientas, utilícenlas ustedes mismos para estudiar. Voy de nuevo acá, pongo la capa de nuevo. Me voy, tarda un ratito porque acuérdense que puse la más grande, entonces me tarda un rato en cargar. Podría haber puesto una capa con menos resolución espacial, estaría más. Ahora me voy a ver a Neuquén. ¿Qué pasa acá en Neuquén? Ven acá en Neuquén, si yo miraba el mapa antiguo de Kepen, me lo ponía todo como BWK. Sin embargo, cuando lo analizo con una escala un poco más grande, tengo una zona de BWK, pero tengo toda una zona de BWH alrededor. E inclusive una zona de un clima templado, asociado a la zona más cordillera. Entonces, me voy acercando cuando voy a zonas donde, por ejemplo, acá en la parte de la Junia, fíjense que hay una elevación más alta en la zona, le alcanza el píxel acá de 5 metros para detectar una zona de clima más frío. Lo mismo acá, ¿no? Y si yo me acerco, debería agarrarlo acá, ven acá a la parte de Don Muyo, también pasa lo mismo. Es una, realmente esta es una herramienta muy linda, esta clasificación climática con esta resolución. Ven que acá se está viendo el volcán Don Muyo desde arriba, vemos que hay mucha parte con nieve, inclusive una parte que tiene unos glaciares. Entonces, eso lo detecta, esta resolución espacial, aunque con poquitos píxeles, obviamente. Si yo lo hiciera con una escala mayor, me daría más detalle. Y, obviamente, toda esta zona de alta cordillera me va a dar con estas características climáticas, ven, asociadas a entornos más cerca de los climas fríos. Bueno, esto es muy instructivo, uno puede jugar un montón de tiempo con esto. Inclusive, cuando ustedes estudien la parte de clasificación climática, yo les recomiendo que lo utilicen porque no solamente utilizan la clasificación de Kepen, sino que, además, al acercarse o alejarse al lugar, pueden ver si esa característica se ve reflejada o no se ve reflejada en el lugar, ¿no? Entonces, fíjense acá. Vamos a ver, toda esta zona es de las montañas rocosas, ¿no? Las rocayosas. Nos vamos acercando, ve que como cambia, no tengo la misma vegetación que se veía en la parte del Amazonas. O sea, voy a tener zonas de montaña y zonas de valle. Miremos alguna foto a ver si encontramos algo. Ven este tipo de, acá estamos en una estepa herbácea, es un poco distinta, la zona es un poco más arbustiva que la zona nuestra, pero sigue siendo, ven, acá ya no. Esta zona que está acá, en la zona un poco más resguardada, fíjense que podría bien pasar por una zona de la cordillera de Neuquén, ¿no? Entonces, yo le pongo la clasificación climática arriba y vamos a ver qué característica nos da en esta área que, a ver, lleva un ratito, pensé, mientras lo carga. ¿Ven cómo se ven reflejadas las diferencias? Porque, bueno, la resolución espacial que tiene la herramienta es bastante buena. Entonces, pueden jugar con esto. Ver, podemos ver acá en Alaska, para que vean, los climas más fríos. Miren qué cosa más hermosa. Cómo se ve reflejada en el paisaje. Miren el modo glacial ahí. Estas variaciones las vamos viendo de un lugar a otro. Esta parte, si uno lo estudia con entusiasmo, realmente nos ayuda a ver un montón de cosas. En la parte donde yo voy a encontrar la zona de convergencia intertropical, acuérdense que yo me fijo, fíjense que acá abajo, en la parte inferior acá, cuando yo pongo el cursor, ven la latitud. Entonces, fíjense, esto es el ecuador acá, más o menos, ¿sí? Creo que hay una manera de ponerla, ¿no? No es este. En realidad lo que tiene son las, es la grilla. Es como que te marca la cuadrícula. No me acordaba cómo se ponía. Ahí está. La grilla. Ahí está. Ahí, miren, fíjense, tienen el ecuador, tienen el trópico, tienen los 30. Entonces, todo esto, fíjense cómo les sirve a ustedes para trabajar y estudiar. Tengo la zona ecuatorial. Por definición, zona ecuatorial, teníamos los climas A. Eran los climas de Kepen. Bueno, me fijo, sí, son los A. Todo rojito, hasta la W, en la zona esta de Sudamérica. Entonces, ahí tenemos. Vamos a dar vuelta, vamos a dar vuelta. Fíjense, siguen la línea ecuatorial los climas A. Siguen la línea ecuatorial los climas A. Como los vamos encontrando. Los climas asociados a los climas áridos, fíjense los 30 grados que hablábamos antes. 30 grados, 30 grados. Toda la línea de 30 grados está asociada a climas marroncitos. ¿Sí? Lo mismo en el hemisferio sur. Voy a los 30 grados. Acá no tengo ese tipo de clasificación climática más barcada con el 30 grados, porque la diagonal argentina se debe principalmente a la presencia orográfica de la cordillera de los Andes. Entonces, acá vemos cómo la zona árida sigue la forma de la cordillera. Lo mismo ocurre acá en la Rocosa. ¿Ven? La Rocayosa tiene la misma forma de la cordillera. Y si busco acá en la zona del Himalaya, me va a pasar lo mismo. Nada más que el Himalaya está en la dirección, en la misma dirección de la latitud. No está cortando las latitudes como están las cordilleras, las Rocosas o los Andes. Acá lo mismo, tengo los montes Atlas, ¿ven? En esta zona que está acá. Si no me acuerdo qué tipo de montes tengo abajo, acá el Kilimanjaro. Si no me acuerdo, saco la capa y me fijo con la parte que tiene que ver con la imagen satelital. Acá, acá ya me voy dando cuenta del diferente tipo. Y creo que tiene una capa de terreno que nos ayuda a ver un poquito más la parte de terreno de cada uno de los lugares. Si uno analiza el desierto de Sahara, que es este acá, hay una zona acá que hay un macizo. En esta zona que es elevada, a veces tenemos un poquito más de precipitación que en el resto del desierto de Sahara. Bueno, esto para que vean cómo uno puede utilizar las distintas herramientas, ¿sí? Ya no me quedo con este mapa así estático, que obviamente está muy bueno para estudiar también. Pero no me permite ver en detalle lo que estábamos viendo antes. Entonces, este mapa tiene todos los distintos colorcitos, todas las explicaciones de cada una. Esto que está acá abajo es la referencia, el trabajo de Cotec del 2006. Pero si ustedes se fijan en esto que bajamos, fíjense que llega hasta el 2010. O sea, es una revisión posterior del trabajo de 2006 que ustedes tienen para mirar. Esto es lo lindo que tiene. Y otra cosa que tiene lindo esta página, a ver dónde está. Creo que acá, tiene un apellido, acá. Es que uno puede mirar las clasificaciones climáticas, cómo quedarían si sigue aumentando la temperatura hasta el año 2100. ¿Ven? De 1901 a 2100. ¿Cómo cambiarían los tipos climáticos en el planeta, si tenemos variaciones climáticas debido al... Fíjense, los mapas del 1900 los tiene para todos los periodos y después de 2001 a 2025 con los distintos escenarios de calentamiento global. También muy interesante para jugar. Este es el observado de 1901 a 2000 y estos son los distintos escenarios al 2100, por ejemplo. Acá tiene, esto está en forma de, a ver si me lo arranca, son películas, vamos a mirarla. A ver si me lo agarra. Bueno, ya dejo esta parte con esto porque, si no, no voy a alcanzar a ver las otras clasificaciones. Es que es tan lindo de... Te entusiasmas con estas cosas y... ¡Ay, me encanta, me encanta! Y estamos toda la mañana. Bueno, a ver si arranca. A ver cómo arranca. No, no me están dando, ¿no? Bueno, pero para que miren, esto sería de 1985 a 2009 y por qué no me andré aquí. No, no me andré aquí. Uy, ahora se me colgó. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, yo te escucho. Pero es que le debo haber dado muchas cosas, se me colgó un poco la... La comp. Está pensando, está pensando, está pensando. Sí, sí. Lo que pasa es que, como es un archivo .mov, si no usas el reproductor correcto, viste que no lo agarra. Es mañón. Sí, a veces me gusta eso. Sí. Vamos a ver si lo sacamos. Pero bueno, yo igual les dejé el apedco cargado, el GIF, que muestra justamente la evolución de esto que Marisa les quería mostrar ahora. Entonces, ahí lo van a poder ver como en formato GIF. Le hacen clic ahí en la misma apedco y se los muestra. Uy, estoy en problema porque no me deja salir de acá. Y apretando la tecla de Windows. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Tengo un segundito. A ver si me lo deja. No vas a tener que retomar vos mientras yo retomo la... No me deja salir. ¡Ah, auxilio! No, pero con la tecla de Windows tampoco no te deja abrir en la barra. No. No, no me deja, no me deja. A ver acá, a ver si lo engaño de otra manera. A ver. A ver si... No. Bueno, esto me pasó por ambiciosa. Ja, 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 ja. Sí, se trabó el... ¿Y por qué no me deja salir? Pero el control al D me lo debería dejar salir. Sí. A ver si ahí está pensando. Sí, porque además abajo la barra te aparece, la tenés. O sea, la estamos viendo. Vos la ves, yo no la veo. Ah, entonces a mí se me congeló en la otra imagen. Bueno. Bueno, si querés retomar un cachito vos con los tipos climáticos y yo veo de... ¿Cómo hago? Porque tengo que abrir todo después. ¿Tenés que reiniciarla? Ajá, no, pero reiniciar todo me va a parar el YouTube todo. Ah. Quiero ver... A ver si... Le quiero dar un momentito para que piense mientras. Bueno. Retomalo vos. Por lo menos la parte de Sorway, explícate que... Ah, lo tenés vos ahí, claro, no tenés el archivo. ¿Sí lo tenés? Sí, lo tengo, pero en PDF. Ahora lo tengo que buscar. Sí, arrancaron el PDF y mientras yo retomo. Yo calculo que en cinco minutos me tiene que devolver el... Bueno, ahí vamos a buscar. Ahí no le perdemos el tiempo. Ahora, este... Tenemos la nueve. Ahora les comparto pantalla yo. Que justo también estiraba... Sí, porque si no tengo que reiniciarla y cortar todo. Bueno, vamos a compartir pantalla. O podés ir explicando con... Ah, pero tampoco estás viendo lo que comparto yo. Pero no, sí, lo puedo ver. Sí, sí, lo puedo ver. Ah, bueno, si podés usar entonces el PowerPoint. Listo. A ver si... No, 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 porque se colgó también el... No, voy a tener que cortar, porque se colgó también el YouTube. Me colgó todo. Cortá todo, total, a mí me quedó grabado, no te preocupes. Sí, aguanten un cachito que ya vuelvo. Mientras Marisa vuelve, vamos haciendo un repasito. ¿A mí me escuchan, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí, pero me escuchan. Bien. Bueno, entonces estábamos... En las clasificaciones... En las clasificaciones... Vamos a ver si podemos poner pantalla completa. Bueno, teníamos la basada en la temperatura, como les venía explicando Marisa. La basada en las precipitaciones. Y las clasificaciones mixtas, ¿sí? Estas clasificaciones van tomando distintos parámetros. Acá veíamos hipotéticamente modelos. La clasificación de Straler es muy similar a la que después les presentó de Cotec. Y, bueno, después está la clasificación de Sorway. La clasificación de Sorway es la que surge o nace a partir de estos balances hídricos que nosotros el otro día estábamos estudiando. Sorway lo que hizo fue realizar una clasificación en la que determina cómo se distribuyen los climas y es muy similar a la de Kepen, ¿sí? A las que recién Marisa les estaba mostrando. El tema es que las regiones áridas y semiáridas tienen un método distinto al que utilizaba Kepen, ¿sí? Para estas regiones, él se basa en el balance de humedad del suelo. Ese balance que nosotros estábamos viendo que nos indicaba si había disponibilidad de agua para poder evapotranspirar todo lo necesario. Y si existía, si el suelo tenía un almacenaje, si había las precipitaciones necesarias. En función de todo eso, del concepto de eficiencia de precipitación, de eficiencia de temperatura, desarrolla índices. A estos índices los denomina, por un lado, índice hídrico, ¿sí? Que él toma la eficiencia de la precipitación para determinarlo y, por el otro lado, el índice térmico, basado en la eficiencia de la temperatura. El índice hídrico, ¿sí? Nosotros lo tenemos acá. Es una fórmula muy sencilla en el que utiliza el concepto o incorpora los valores a esta fórmula de el exceso, ¿sí? Nosotros cuando hacíamos ese balance, teníamos los valores mensuales. Pero al final, yo les mostraba que había un casillero que decía valores anuales. Que se hacía una sumatoria de todos esos valores mensuales. Bueno, ese exceso anual, ese valor es el que se va a utilizar en esta fórmula. Entonces, utilizaríamos el valor de exceso, el valor del déficit, que también es un valor anual, y el valor anual de la evapotranspiración potencial. Entonces, la formulita nos dice que si hacemos 100, que es una constante, 100 por el exceso, menos 60, que es otra constante, por el déficit, y dividido la evapotranspiración potencial anual, nos va a dar un indicador. Ese indicador, dependiendo su valor, nos va a asociar a un tipo climático, ¿sí? Nosotros veíamos que en Neuquén, daba más de 40. En la estación Neuquén Aero, con los valores que nosotros trabajábamos de esa estación, teníamos un índice hídrico que nos marcaba más de 40. A veces da 48, o un poquito menos, ¿sí? Pero anda rondando esos límites, según lo que nosotros hicimos en ese guía práctica 7, ¿sí? Entonces, se correspondería con un clima de tipo árido, según la clasificación de Sorway, ¿sí? Lo mismo se hace... Uy, perdón. Lo mismo se hace con el índice térmico. El índice térmico se calcula ese valor de evapotranspiración potencial anual, y se lo asocia. Si esos valores nos dan superiores, ¿sí? A 1140, estamos en tipos climáticos megatérmicos. Si nos dan entre 570 y 1140, estamos en tipos climáticos mesotérmicos, ¿sí? Esto está relacionado con la temperatura, con esa eficiencia de temperatura. Y los climas más fríos son los que tienen menores valores de evapotranspiración potencial anual. Porque como les decía Marisa hace un rato, Leuquén, en el invierno, no se evapotranspira un valor muy alto, ¿sí? Por eso les decía, en invierno no se seca la ropa, porque si el sistema no requiere incorporar agua al aire, ¿sí? Porque el aire está muy frío y no puede sostener esa capacidad, esa relación de mezcla es muy baja, se evapotranspira poco. Entonces, si se evapotranspirar poco, estamos frente a climas de tipo más fríos asociados a lo que él denomina climas de tundra o climas de hielo, ¿sí? Bueno, yo ya recuperé. Lo que no puedo iniciar es la transmisión, porque igual estás grabando, ¿no? No estoy grabando. Porque el problema fue en el OBS, encontró un error con el COSA, así que por eso sería. Si querés, retomo yo de acá y vosotros lo grabás vos. Genial. Listo. Dejó de compartir, entonces así comparte de vuelta, Marisa. Bueno, buenísimo. Gracias. No, de nada. Estábamos acá en el balance. Vos viste hasta acá. Bueno. Tenés que compartir acá. Tengo que compartir, sí, sí. Tengo que compartir. Estamos con compartir y no compartir. Viste que te mareas, no sabés en dónde estás. Sí, sí, pues estaba viendo a ver si podía recuperar el OBS, pero no detiene la grabación y entonces no me deje iniciar la transmisión nueva. No te preocupes. Pero no importa. Ya está. Quedaría, después lo cambiamos. Yo después la subo completa. Genial. Bueno, entonces, vieron que hay muchas maneras de demostrar las clasificaciones. Entonces, todo lo que vimos del balance de Sorway tenía que ver con este tipo de clasificación climática que también se puede establecer en función de lo que ustedes calculaban del balance hídrico. El otro día una de las chicas me preguntaba por el déficit, ¿sí? Siempre pasa lo mismo. Déficit en un área hay cuando me usé para evapotranspirar toda la precipitación y además me terminé el agua del subsuelo. Si queda almacenaje, todavía no hay déficit, ¿sí? Piénsenlo en funciones de la plata. Tengo un determinado presupuesto para vivir todos los meses. Si yo tengo mi presupuesto de todos los meses y además tengo 20 pesos ahorrados, ¿sí? Si me terminé todo mi presupuesto y además me terminé lo que tenía ahorrado, sigo gastando con la tarjeta de crédito, tengo déficit. ¿Se dan cuenta? Bueno, en el agua es lo mismo, ¿sí? Se evaporó toda el agua que precipitó y se evaporó toda el agua que quedaba en el subsuelo, en el almacenaje. Toda esa agua ya la usé. Entonces, no tengo más agua para usar. Quiere decir que si todavía hay requerimiento hídrico, la planta, como no tiene el agua para sacar de ningún lado, empieza a sufrir déficit hídrico. Eso hace que se pongan las hojas amarillas, no le alcance el agua, le baja su estado sanitario en general a la vegetación. Eso es déficit. Si todavía quedaba almacenaje, todavía no es déficit. Entonces, si yo tengo un almacenaje positivo, no puedo tener déficit. El déficit es cero todavía. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia con el déficit. Si el déficit o el exceso es cuando yo o me pasé de lo que estaba guardando o me faltó de lo que estaba guardando. Mientras no toqué la parte del almacenaje, no tengo ni déficit ni exceso. Eso es algo que tienen que fijarse bien cuando analicen el balance, ¿sí? Entonces, las regiones hídricas de Sorway, esto es un trabajo viejo de Burgos del año 50, pero fíjense que acá están estos índices que había dicho Florencia recién, ¿sí? El índice térmico o el índice hídrico. Y en función de eso se definen o el tipo climático en función del índice térmico me va a dar microtérmico, mesotérmico, megatérmico. Si miramos en la zona nuestra, tiene 712. Vamos a ver qué dice 712, estaría acá. Entonces, quiere decir que Neuquén es un clima mesotérmico, ¿sí? ¿Por qué era 712? Porque miro la línea que pasa por Neuquén. Esta es 712. Podría ser un poquito más de 712, pero sigue siendo mesotérmico. Si me voy a la zona de la cordillera que está en 570, vamos a buscar, 570 llega a la parte de microtérmico. Entonces, el tipo climático de Kepe, según el índice térmico, es microtérmico. Ahora me fijo según el índice hídrico. Vamos a mirar el índice hídrico. Si acá el índice hídrico me da menos 40, porque está en la línea de menos 40 que viene así, me fijo qué pasa acá con menos 40, tengo un semiárea. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de verlo. Que más o menos podemos decir que estamos parecidos en el Keppen porque a Keppen le daba un BW o un BSH, que eran climas áribe. Entonces, no van a dar totalmente distintos, pero, bueno, tienen distinto tipo de escala. Generalmente, el tipo climático de Sorway se ha usado en escalas más grandes, ¿sí? Entonces, muchas veces es más fácil encontrar el clima de Sorway en esa escala. Bueno, después, si nosotros queremos ver para el clima particular de Argentina, tenemos que analizar todo lo que vimos para el resto del mundo, pero la parte asociada a Argentina. Entonces, si miramos, esto es presión atmosférica, esto es presión atmosférica en verano y esta es en invierno, vemos, fíjense cómo el anticiclón este que está en el Pacífico en el verano baja un poquitito, digamos, su latitud. ¿Ven? Acá está alrededor de los 30 y acá está alrededor de los 25. Entonces, va un poquito hacia el sur y eso hace que nos cambie un poquitito las características que tenemos del viento en la zona nuestra. ¿Ven? Que acá el viento tiene una característica un poquitito más viniendo del sur, que acá viene bien marcadamente del oeste en la parte de la, en la parte nuestra. Pero en cualquiera de los dos tenemos los vientos oestes bien marcados, ¿sí? Por debajo de los 40 grados. Entonces, Argentina va a tener principalmente su clima marcado por los oestes, al final, en latitudes mayores a 40, va a tener una zona de una baja termo-orográfica en la zona central del país. Ven que está repartida acá, pero cambia. Tenemos baja en verano, alta en invierno. ¿Cómo se llamaban esos sistemas que cambia la presión entre el verano y el invierno? Bueno, ¿qué tipo de sistemas eran? Que eran sistemas de presión estacionales. Cambian. Térmicos. Muy bien. Un sistema térmico maneja el clima del centro del país. Se llama la baja termo-orográfica del noroeste argentino. ¿Por qué termo-orográfica? Porque tiene que ver con la parte térmica, pero también tiene que ver con la presencia de la cordillera de los Andes. Entonces, ese efecto nos hace una baja que tiene características térmicas y características orográficas. Y en la zona de la parte de Buenos Aires está manejada por el anticiclón del Océano Atlántico, toda esta zona, y en la parte más cercana a la cordillera de los Andes, la que lo maneja es el anticiclón del Pacífico. Entonces, esas son las características que manejarían el clima en la Argentina desde el punto de vista de los sistemas de presión. Y miramos los vientitos. Acá ponemos vientos en plural. Pero ven que acá dice viento medio. El viento medio en distintos niveles. Esto es 850 hectopascal, o sea que podríamos decir que es cercano a la superficie. Ven, se ve el anticiclón de nuevo acá, el otro anticiclón de nuevo acá, y el viento del oeste por debajo de los 40 grados. Toda la zona de América, Sudamérica, pero la parte norte tiene viento del este. Estos vientos del este son los asociados al flujo en el Ecuador. Acuérdense que en el Ecuador el viento viene del este, con la característica de los vientos alicios. Bueno. Estas son las características, fíjense, esto es zona de convergencia intertropical, la zona de convergencia intertropical maneja la parte norte, tenemos unas partes más cálidas en toda la parte de Brasil. La zona, acá tenemos una zona de convergencia que está asociada a lo que se llama un frente estacionario de resistencia. Este frente estacionario está muchas veces en este lugar y se activa o se desactiva en función de que vengan masas de aire subtropicales o tropicales, pero genera muchas veces precipitación en la zona norte de Argentina. Bueno, estaban, perdón que te interrumpan, estos, esa baja, hay un ciclón que está hace unos cuantos días en esa zona, ¿sí? Interfiriendo, y el aire polar llegó hasta latitudes casi tropicales del país y por eso tuvieron precipitación de tipo Nivea en Catamarca, Tucumán, bueno, ni hablar San Luis, Córdoba, el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Todos estos días se combinó temperaturas muy bajas y presencia de aire muy frío y húmedo. Claro, porque, como dice Florencia, estos frentes fríos a veces que vienen del polo, si vienen con mucha energía, llegan hasta latitudes bastante bajas, ¿sí? Entonces eso nos produce, porque eso suele ocurrir cuando el anticiclón que tenemos en el Pacífico no está tan en la misma zona, digamos, está un poco corridito por alguna razón. Generalmente asociada a algunas circulaciones de escala un poco más corta, ¿no? Pero eso suele pasar y tenemos aire frío que puede penetrar hasta niveles altos, perdón, hasta latitudes más bajas. Sí, estaba mirando un mapa, después lo puedo subir a la plataforma, en esta última semana las anomalías en cuanto a los niveles de temperaturas muy bajas en lo que vendría a ser zonas muy cercanas al trópico, incluso al Ecuador, en Sudamérica, y en lo opuesto que está sucediendo en el norte de Estados Unidos y en Canadá, anomalías que están teniendo temperaturas de récord. Ayer, por tercer día consecutivo, se superó el récord de temperatura en la costa oeste de Canadá, llegaron casi a los 50 grados centígrados. Esas cosas, ¿por qué les parece a ustedes que pueden llegar a ser peligrosas? De tener temperaturas tan bajas en algún lugar en particular. Quería agarrar un mapa este. Porque hablaba Flor de que tenía temperaturas muy bajas en la zona del Canadá, oeste oeste, dijiste. En la costa oeste, sería en el límite entre Canadá y Estados Unidos. Acá. Ahí, en esa zona, están teniendo temperaturas récord. Ya llevan tres días consecutivos en 47, 48, y ayer rozó los 49 y monedas. ¿Qué les parece a ustedes que puede producir ese tipo de temperaturas? ¿Calentamiento global? Calentamiento global. Obviamente pueden estar asociadas al calentamiento global, pero si ustedes piensan, si estuvieran en Neuquén, ¿sí? Y tienen un mes que toda la temperatura está por arriba de los 40 grados, ¿cuáles son las consecuencias que se empiezan a notar? ¿A qué se asocian en zonas boscosas, por ejemplo, o zonas con monte, temperaturas tan altas? Sequías. Sequía. ¿Y qué más? Un efecto bastante directo que suene a ver en las zonas nuestras muy frecuentemente en verano. Incendios. Incendios forestales. Entonces, hay que tener ese tipo de cosas. Muchas veces, las zonas que están asociadas a zonas boscosas, las zonas asociadas en la parte norte de Estados Unidos y sur de Canadá, son zonas que tienen ese tipo de vegetación. Pensemos si nos pasara el año pasado, que pasó en la zona del lago Pueblo y demás. Obviamente, lo que vimos acá fueron incendios provocados, ¿no? Pero, una vez que se provocan, el apagarlos, también tiene que ver con esto, de que, si tenemos temperaturas muy altas, si tenemos épocas con grandes sequías, es mucho más difícil hacer frente a este tipo de incendios, ¿no? Este año no se ha dado tanto, pero el año pasado, en California, han tenido unos incendios terribles, también asociados a estas características de sequía y temperaturas muy altas, ¿no? Obviamente, muchos de los incendios comienzan por mal uso de algunos tipos de técnicas de cultivo en muchos lugares, pero, asociados a la temperatura alta, se pueden dar inclusive los incendios naturales. Entonces, es muy importante el estudio de este tipo de características y el pronóstico, porque si uno hace un buen pronóstico de estas temperaturas, ya tiene la alerta, ya comienza a tomar medidas y evita, de alguna manera, que ocurran este tipo de cosas. Bueno, entonces, este, si lo vamos a mirar en la tropósfera alta, está toda asociada a esta zona acá, está asociada a bajas presiones ecuatoriales y después tenemos la corriente en chorro polar, acuérdense que teníamos la corriente en chorro que se asociaba a los frentes polares que está aproximadamente en estas latitudes estacionariamente, ¿sí? Y después tenemos la corriente en chorro subtropical que pasa por la mitad del país, también a corriente en chorro del oeste, quedándose aproximadamente en la zona norte y centro de la de la República Argentina, que son los que nos manejaría el clima a escala chica en la en Sudamérica. en latitudes medias en las zonas nuestras, el clima está determinado por un único elemento climático y es el viento. El viento determina muchas de las características del clima patagónico y este y es uno de los criterios utilizados para una región climática uniforme. Toda la zona patagónica tiene viento del oeste, ¿sí? Está la característica más saliente es la intensidad y su persistencia. Persistencia, un 70%, un 50% resulta ser de la dirección oeste. Entonces, eso nos va a dar características asociadas a la amplitud térmica, a la temperatura media. Si ustedes miran las temperaturas, las isotermas siguen una característica medio asociada a la presencia de la cordillera de los Andes y después, obviamente, a medida que nos alejamos de la cordillera, ya toma este patrón más latitudinal, ¿ven? Pero el patrón latitudinal lo pierde cerca de la cordillera porque ahí lo que gana es la altitud, ¿sí? Acuérdense cuando veíamos los factores, uno de los factores determinantes del clima era la altitud. Bueno, cerca de la cordillera, la altitud es uno de esos parámetros que más gana en cuanto al factor climático que maneja la disposición de la temperatura. Toda la zona más continental, la zona donde tenemos mayor continente, tiene la mayor amplitud térmica anual. ¿Qué era la amplitud térmica? La temperatura del verano menos la temperatura del invierno, esto lo tomamos en el parcial, ¿sí? Entonces, toda la zona central del país es la zona que más continente tiene, porque acuérdense que nuestro continente tiene esta forma, entonces acá en la parte sur es casi insular, ¿no? No tiene esa característica tan continental, por ahí no voy a encontrar amplitudes térmicas tan altas, ¿sí? En cambio, en la zona que tiene más continente, las amplitudes térmicas son mayores, ¿sí? Todo principalmente en la zona que está en la parte de Mendoza, La Pampa, San Luis, San Juan y Neuquén. Acá otra vez está la precipitación, la precipitación, fíjense también cómo sigue la cordillera, obviamente gran parte de la precipitación queda en el lado chileno, ya lo habíamos visto, cuando el aire asciende la cordillera, forma la nubecita, precipita el lado chileno y desciende seca del lado argentino. Bueno, esta configuración se ve perfecto en el total anual de precipitación. Los totales anuales de precipitación aumentan en la parte sur de la de Argentina porque a partir de acá la cordillera es menor en altura. Entonces tenemos precipitación casi hasta el centro de la provincia de Santa Cruz. Tenemos mucha más precipitación que si miramos a su equivalente en la zona de Neuquén. ¿Por qué? Porque en la zona de Neuquén todavía tenemos altitudes de 4.000, 5.000 metros en el Domuyo, ¿no? En cambio en la zona sur toda esta parte la cordillera es mucho más baja el viento húmedo proveniente del Pacífico puede pasar y la zona de Ushuaia la zona sur de la provincia de Santa Cruz tiene mayor precipitación. Con respecto a los tipos de precipitación vamos a ver esto que está acá son histogramas de precipitación quiere decir que es precipitación a lo largo del año enero febrero marzo abril mayo junio si todos los meses tienen la misma altura quiere decir que llueve todos los meses ¿sí? así se analizan estos gráficos no sé qué estoy haciendo que no lo puedo borrar bueno no importa en esta zona llueve todo el año llueve todo el año llueve todo el año pero fíjense que acá empieza a haber un mínimo en el invierno ¿sí? entonces esta zona ya va cambiando la precipitación tenemos un mínimo en el invierno acá casi no hay mínimo en el invierno es muy poquitito lo que baja la precipitación en el invierno llueve casi todo el año acá tenemos mínimo en el invierno acá un mínimo muy marcado en el invierno en Neuquén no hay no gana ni el invierno ni el verano porque tenemos casi una precipitación chata todo el año y si miramos Bariloche fíjense cómo cambia acá el máximo está en el invierno ¿sí? entonces nos cambió el tipo de precipitación estos se llaman regímenes de precipitación los regímenes de la zona A que es esta zona de acá es lluvias tropicales estivales estival quiere decir verano ven que llueve en el verano en la zona B lluvias subtropicales continentales estivales también lluvia en el verano en C régimen de transición a lluvias marítimas invernales acá tengo un régimen en el medio hay un pequeño mínimo en invierno pero casi ni se nota y en la zona E precipitación todo el año con un pequeño máximo estival pero ven que llueve todo el año con un pequeño máximo en el verano esos son los regímenes de precipitación que tenemos y si lo miramos tenemos esta zona de Bariloche donde tenemos un clima más un régimen de precipitación más mediterráneo con lluvias en el invierno bueno la humedad relativa obviamente va a seguir la tenemos poca humedad relativa en todo lo que es la diagonal árida y las zonas con mayor humedad van a estar asociadas a la zona este que viene con el viento del Atlántico bueno todo esto sería tenemos este mapa también que pueden mirar el de Kepen analizado un poquito más para la parte de Argentina pero fíjense que no tiene este mapa no tiene la misma escala de este ven que si bien este es Kepen Geiger asociado tiene una mejor resolución espacial no es igual que este que está acá si eso es bastante es para que lo miren cuando este mapa tiene una resolución espacial de 5 metros este mapa tiene una resolución espacial de varios kilómetros entonces no va a tener el mismo tipo de detalle uno que el otro yo lo que les recomiendo ven que esto es bastante sencillo esta unidad lo que por ahí les suele costar a ustedes es hacer la relación entre cada una de las cosas que hemos visto a lo largo del cuatrimestre entonces yo les recomiendo que para el estudio se hagan esta como capa de mapas temáticos que no sé si lo subimos el año pasado me parece que no lo subimos a la a la a la pero por ahí si les lo único que hice yo acá fue hacer como si fuera un resumen de todos los mapitas que ustedes tenían en la parte final de las prácticas y a partir de esos mapas de la análisis de esos mapas ustedes pueden encontrar los factores climáticos que determinan los climas en cada lugar entonces ven que acá tienen voy a ponerlo para ver tienen el mapa de radiación tienen el mapa de radiación este lo podemos subir en powerpoint para que le queden los los gifs flor bueno o decime dónde están los gifs y solamente subo el gif para que el powerpoint si pesa mucho la pedco no te lo va a dejar cargar ah miramos eso pero me parece que no va a pesar mucho porque los gifs estos no sé si siguen estando en la universidad ahí me puedo fijar pero no sé si no los cambiaron ahora me voy a fijar si entonces fíjense tienen el de radiación vienen esto que no son gifs son la distribución global de temperatura y este en julio y enero que lo pueden buscar en gifs también hasta acá ven lo puse a continuación después tienen esto que es importante puede ser que esta no sea la más linda elijan otra si quieren es la circulación general es importantísimo que cuando vean la parte climática vean la circulación general atmosférica tienen la parte de los niveles de presión y vientos de superficie tienen las velocidades de viento en altura estos a 500 hectopascales tienen esto para acordarse de la circulación general relacionada con las distintas áreas de desierto tienen los valores de presión estáticos para enero y para julio los valores de precipitación para cada uno de los meses precipitación efectiva agua precipitable y este el estático de precipitación yo acá les puse además un mapa físico por ahí no es el más lindo que hay debe haber alguno más lindo ustedes lo pueden encontrar seguro pero como lo que no me interesaba demasiado detalles y no me interesaba que tengan presente cada uno de los factores que tienen que tener en cuenta para explicar por qué un determinado lugar tiene la clasificación climática que tiene y el último factor serían las corrientes marinas entonces con todos estos mapas con todos estos mapas o mapas temáticos ustedes van a agarrar se van a parar nosotros muchas veces se lo decíamos que los hicieran en papel de calcar si ustedes lo hacen imprimir en lo que se llama ¿cómo se llamaban? ¿acetato? claro viene en un papel que se llama acetato que lo pueden imprimir en su propia impresora o mandarlo a imprimir más barato por ahí en logos en algún lugar así que imprimen los distintos mapas arriba de un papel transparente para hacer eso les conviene primero elegir bien los mapas que estén todos en la misma escala entonces pueden superponer un mapa y otro y fijarse cómo influye cada uno porque estos son los factores ¿no? el factor radiación es el factor latitud digamos ¿no? cada uno de los factores va a influir en cada lugar en particular ¿sí? y me va a dar un tipo climático distinto entonces cuando yo tenga que explicar acá en este no puse el de Kepen tendría que haber puesto el de Kepen se me chispoteó ahora lo agrego ¿no lo puse? no, bueno vamos a agregarlo justo cerré la qué poco astuta que estuve a ver acá me faltaría el tipo climático de Kepen que sería este que está acá a ver vamos a copiar esta a ver si me la deja copiar no sé si me la deja copiar así siempre hago lío cuando voy a copiar de una a otra este que está acá voy acá pegar no ahí entonces este tendría que quedar al final vamos a ponerlo acá entonces la suma de todos estos mapas temáticos a mí me deberían dar la característica climática que tengo entonces me fijo en este lugar me fijo por ejemplo en Namibia ¿sí? tengo Namibia es el desierto este que está acá me fijo a ver miremos qué temperat qué tienen en Namibia pasa una corriente fría ah bueno me estará influenciando la corriente fría en Namibia miro además la zona costera es como tiene menor altura que todo el resto miremos miro acá si tengo una baja en la precipitación miro acá se sigue notando que el agua precipitable es menor o sea que acá ya me está diciendo que es un desierto vengo acá y está afectada por la zona oriental del anticiclón seguramente anticiclón corriente fría me está diciendo que acá tengo la inversión del alicio ¿sí? miro de nuevo acá bueno es la parte del anticiclón zona oriental seguramente anticiclón tiene que tener una influencia importante ¿sí? entonces voy mirando cada una de las capas cómo explico ven esta influencia en la temperatura tiene que ver con la corriente marina fría todo esto me va diciendo a mí que bueno en esa zona yo voy a tener una característica de desierto que lo miro acá es un BWK asociada a la corriente marina asociada a la inversión del alicio voy a la zona del Sahara miro Sahara más o menos 30 grados miro a ver qué le pasa a los 30 grados voy acá me fijo bueno esto es continental está lejos de cualquier corriente marina la corriente marina no puede ser un factor en esta parte pero sí puede llegar a ser un factor en la zona costera acá fíjense que la corriente de las Canarias que decía que tenía la inversión del alicio también en esta zona entonces en esta zona costera seguramente tengo una pequeña influencia de las nieblas asociada a la inversión del alicio vuelvo para adelante me fijo acá fíjense tengo precipitación anual baja en todo acá baja en toda la zona del Sahara o sea me está diciendo que es un desierto la precipitación miro acá el agua precipitable también el aire es poco húmedo es uno de los más menos húmedos voy mirando acá precipitación menos evaporación me está dando que este alrededor de 50 o sea que el este no llego a cubrir los requerimientos nunca de la precipitación en la precipitación me da menor a 10 milímetros me fijo acá está la influencia de la zona de convergencia pero solamente en la zona sur la parte norte no miro acá en enero la zona de convergencia está re lejos así que acá no tengo nada de precipitación quiere decir que si tengo algún tipo de precipitación va a ser en el verano en julio miro acá zona de descenso asociada se dan cuenta cómo van analizando van usando cada uno de estos mapas temáticos para ir eligiendo miro la temperatura temperaturas altísimas o sea que es un verano es un desierto bien cálido todo ese tipo de cosas lo van viendo y terminan de determinar por qué en un determinado lugar tengo una clasificación de ese tipo después tengo toda esta zona del clima mediterráneo fíjense que el clima mediterráneo que tengo acá también lo tengo en la zona acá ese clima mediterráneo es el clima que tiene precipitación en invierno ¿se acuerdan que vimos? Bariloche tienen precipitación en invierno se da ese tipo de precipitación en una zona aledaña a la cordillera de los Andes en Argentina también y acá algunos pedacitos en América del Norte ¿no? es el clima mediterráneo porque toma el nombre del mar que rodea que es el mar mediterráneo que está en esta zona ¿se entiende chicos cómo tienen que jugar con estos mapas temáticos para explicar cada uno de los factores que afectan el clima en los determinados lugares que vayan analizando ¿estoy en PEDCOMO? ¿Flor? Ah genial bueno entonces ¿se dan cuenta cómo tienen que ir analizándolo? esta parte de la asignatura se va lo van a exponer ustedes en el coloquio ¿sí? no sé si querés explicar eso o lo explicamos en la clase que viene porque ya no nos pasó el tiempo no la clase que viene ya nos dedicamos a todas estas cuestiones recuerden que hoy tienen para rendir el segundo parcial les voy a subir la guía práctica de la unidad 8 esa guía práctica no tiene ningún trabajo práctico asociado pero si es una guía práctica que les va a servir para poder analizar los conceptos y estudiar los conceptos de esa unidad relacionada con nubes precipitaciones nieblas ¿sí? todo lo que estuvimos trabajando en la anterior clase y bueno el viernes ya empezaremos a explicar cuestiones como por ejemplo cómo van a ser los recuperatorios para aquellos que tengan que rendir recuperatorios que lo vamos a hacer en modalidad oral el próximo miércoles 7 y bueno este viernes recuerden también que a partir de las 6 de la mañana hasta el sábado a las 23.59 van a estar habilitados los trabajos prácticos para aquellos que o tuvieron inconvenientes en la conexión de internet que me avisaron por mail o para los que los desaprobaron que puedan volver a rendir los trabajos prácticos y recuperar esas instancias bueno entonces este este es el último tema de todas maneras si les hace falta clase consulta sigan pidiendo no termina nuestro trabajo acá este vayan este viendo estos temas que les va a servir en general porque ven que con la última unidad hacemos como la conjunción la unión de todos los temas que hemos visto ¿sí? entonces utilicen las herramientas ahora Flor va a subir su grabación de la clase porque va a quedar un pedacito que se cortó de la de la que subimos este así que utilicen la herramienta del de Kepen que está disponible en internet que es muy linda para trabajar y muy linda para relacionar cosas utilicen el Google Earth yo sé que a veces son esfuerzos extra pero acuérdense que todo esto de esfuerzo extra que hacen ustedes lo ayudan a estar más cerca de las cosas más modernas que también los van a ayudar para entender a ustedes la asignatura y después para dar clase los que van a estudiar para profesor ¿sí? así que tómense un ratito para empezar a entender estas cosas y yo les aseguro que a largo plazo van a tener beneficio bastante bueno con ese tipo de herramientas ¿sí? bueno y sin más yo terminaría aquí bueno entonces nos vemos el viernes nos vemos el viernes sí, suerte con el parcial vamos que falta poquito quiero que tengan que aprueben un montón vamos así que pongan pilas chau profe bueno gracias profe chau nos vemos chau chau